...de cara al fin del ciclo escolar se fortalecerá el aprendizaje en materias claves como lengua y literatura, matemáticas, inglés, entre otras. En la transmisión del domingo 31 de octubre, la asignatura de lengua y literatura para noveno grado se va a abordar el contenido elementos para el análisis del poema, identificación e interpretación de las figuras semánticas y sintácticas como estrategia para identificar el asunto, el tema, la atmósfera y la visión del mundo subjetivo del poema. En décimo grado se abordará el contenido de la novela latinoamericana. Las autoridades educativas invitan a los padres de familia a acompañar a sus hijos durante las teleclases. En la asignatura de ciencias naturales, en tercer grado, cambio de estado de la materia. En cuarto grado, también vamos a desarrollar el tema de los cambios de estado de la materia. Recuerde que las teleclases se transmiten a través de los canales 6 y 15 de televisión, también pueden escucharse en Radio Nicaragua. Pablo López, TV Noticias.